Precio de XRP en los 1000 dólares. Esta es la estimación o el valor justo de Pondit, el cual ha publicado que el precio de XRP podría aumentar hacia los 1000 dólares basado en un volumen de pagos transfronterizos de un billón de dólares. Vamos a ver este valor justo para XRP. Mientras tanto, tenemos recuperación del token hacia los 53 centavos de dólar. Tenemos cuatro días en constante recuperación desde los 48 centavos de dólar. Hemos ido aumentando y en cuatro días hemos recuperado ya más de 5 centavos de dólar. Entonces, panorama para el mercado de criptomonedas. Pues tenemos a Bitcoin también en color verde cerca de los 64.000 dólares. XRP que actualmente se cotiza en los 53 centavos y medio aproximadamente con una recuperación del 2%. Las memecoins son las que más están empujando durante el día de hoy con un 19,5% de recuperación para Dogecoin al igual que Shiba Inu que ha aumentado más del 11%. Pero aquí vamos a ir a ver, pues, la noticia. La noticia en la cual nos dice que Pondit desciende que el aumento de XRP podría alcanzar los 1000 dólares. Aquí tenemos la hoja publicada recientemente y que proyecta el precio de XRP en ese valor de 1000 dólares teniendo en cuenta un volumen de pagos transfronterizos diario de un billón de dólares. Entonces, aquí más abajo nos explica la utilidad, la utilidad de XRP en los pagos transfronterizos. Y es que además también tenemos un informe de JP Morgan que mencionó a Ripple y XRP como entidades que podrían ayudar a desbloquear los 100.000, perdón, los 120.000 millones de dólares atrapados en pagos transfronterizos, ¿de acuerdo? Daros cuenta de que los pagos transfronterizos aún no se han llegado a procesar en su totalidad en la blockchain. De hecho, queda muchísimo por desbloquear no solamente esos 120.000 millones de dólares, sino que tendríamos mucho más hasta alcanzar ese volumen diario de un billón de dólares. Solamente JP Morgan va a desbloquear 120.000 millones de dólares. Daros cuenta de que es un banco de muchos. Habría que sumarle el Banco Santander, el Banco BBVA, el Bank of America, Standard Chattery. Tenemos un montón de bancos internacionales los cuales van a empezar a procesar pagos a través de la cadena de bloques. Fijaros, también se reveló en noviembre del 2023 que Grayscale destacó a XRP como una alternativa potencial a SWIFT en acuerdos transfronterizos. Quiere decir que a día de hoy tenemos la tecnología blockchain de XRP Ledger, la cual nos va a impulsar para los pagos transfronterizos y que podremos llegar a tener pues esa competencia, ¿vale? O seremos tan competentes, tan buenos en los pagos transfronterizos que podremos superar al sistema de pagos SWIFT. Luego hablaremos sobre el valor de los 1.000 dólares, si es o no factible para XRP. Luego también tendríamos el Instituto Americano de Física, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que también han destacado la utilidad de XRP en pagos transfronterizos. En diferentes informes, en diferentes documentos se ha destacado ya el uso de XRP como moneda puente para pagos transfronterizos. Incluso el presidente de la SEI, Gary Gensler, reconoció anteriormente, antes de iniciar la demanda, las ventajas de XRP. Vimos ese vídeo, ¿eh? Ese vídeo ya lo compartimos en el canal en el cual hablaba Gary Gensler sobre XRP. Ahora bien, dice, un argumento a favor de un precio de XRP de 1.000 dólares. Tenemos aquí a EGRA Crypto, el cual recientemente ha destacado ese documento, ¿vale? Aquí tenemos justamente el gráfico en el cual, pues, si nos fijamos, ¿vale? Con un billón de dólares vamos a alcanzar, pues aquí tenemos los 1.000 dólares, ¿vale? Aquí vemos los 100, tenemos los 250, esta es la tabla la cual nos habla sobre los pagos transfronterizos en trillones por día. Bueno, en todo caso será por billones diariamente, ¿vale? Y aquí tenemos XRP, los tokens necesitados, ¿vale? Para la liquidación en billones. Aquí lo tenemos y justamente, pues, si nos vamos a los 10 billones o al billón de dólares, pues, tendríamos esta cantidad de los 1.000 dólares para el token de XRP, ¿vale? Aquí también nos habla sobre el coste por transacción. Fijaros que es mínimo, mínima, perdón, la transacción o el costo de transacción. Hablando de billones, se pagarían fracciones, ¿vale? De dólares, estamos hablando de medio dólar, lo que se llegaría a pagar por una transacción tan alta. Entonces, bueno, ¿es posible que XRP, pues, pueda llegar a tener un valor más alto? Pues es posible, es posible, no hay nada imposible para XRP si no fijaros en el valor de Bitcoin cuando se lanzó y a día de hoy el precio que ha llegado a alcanzar. Nadie lo diría al inicio. Entonces, Bitcoin que no tiene un caso de uso real y que ha alcanzado los 64.000 dólares, ¿por qué no lo va a lograr XRP? Claro que lo va a lograr. Y además, estamos aquí solamente destacando los pagos transferonterizos. Recordad que XRP Ledger también va a estar con la tokenización de activos. La tokenización de activos, además del mercado de derivados, las CBDCs. Quiere decir que tenemos un montón de campos que cubrir, tenemos varias tareas que realizar a través de nuestra cadena de bloques, a través del XRP Ledger. Y como siempre lo he estado diciendo y lo vuelvo a decir, es cuestión de tiempo poner en marcha la utilidad del token. Simplemente, pues, conocer lo que tenemos. Y a día de hoy, no lo veo absolutamente nada imposible que XRP, pues, pueda lograr esta valoración de al menos los 1.000 dólares. De hecho, han salido predicciones mucho más altas de 10.000, 20.000 dólares. Pero esta, por ejemplo, 10.000, o sea, perdón, los 1.000 dólares, pues, podríamos alcanzarlo. Todo, todo también va a depender de cómo esté la adopción y cómo tengamos la demanda. Yo estoy diciendo que se puede, pero hay que tener la demanda resuelta y la adopción creciente para XRP. Dice, para que XRP alcance un precio de 1.000 dólares tendría que dispararse en un enorme 188.543.000% desde su valor actual en los 53 centavos. Dado que este precio podría llevar la capitalización de mercado de XRP a unos inimaginables 55 billones de dólares. Bueno, pues, al fin y al cabo, es cuestión de tiempo, como hemos dicho anteriormente. Es cuestión de tiempo para que el volumen transfrontalizo mundial vaya aumentando a la blockchain. Quiere decir que se vaya traspasando a la blockchain y que nuestra cadena de bloques XRP Ledger, pues, pueda procesar ese billón de dólares, que sería más del doble de la cifra actual que tenemos un promedio en los 410.000 millones de dólares. Así que nada, chicos. Simplemente, pues, quería compartir con vosotros esta información. Creo que es interesante para muchos que quieren calcular, pues, el precio más o menos, el precio justo para XRP. Pues, esta valoración de los 1.000 dólares podría ser, podría ser que en el futuro se cumpla al final. Todo es cuestión, como hemos comentado antes, de utilidad, cuestión de adopción, cuestión de que XRP ya entre en juego con los pagos transfronterizos. Y una vez que se ejecuten los pagos gracias a nuestra cadena de bloques, ahí ya la utilidad se pone en marcha. Y, por lo tanto, nadie nos puede frenar. Nadie puede frenar el valor de XRP. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo. Os ha gustado. Dejad vuestro like. Y hasta el próximo vídeo.